y ya comenzó a nevar vamos a ya se empezó a acumular aquí en la en la guía en la nieve y ya ya me lo vamos a parar creo y ya ya se está congelando de nieve este señor ya ya anda haciendo las últimas matitas para irnos porque ya hay mucha nieve para rato ya no podemos irnos no pues si ya hay mucha nieve pero todavía se avienta otro surquito no ya no se avienta otro no se están aquí se trabaja lloviendo y llueva o truene pero pura gente de trabajo pero este señor no raja mirenlo trabajador el hombre no se ve ya se está quebrando la esta ya está ya está ya 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 ya